Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy tenemos esta Apache 160 Vamos a hablar un poquito acerca de ella Lo bueno, lo incómodo y lo feo Que le hemos podido encontrar a la moto Experiencias del dueño También yo cuando he tenido la oportunidad De manejarla, de sentirla Vamos a ver y vamos a hablar un poquito Acerca de lo que nos ha gustado Y lo que nos ha parecido un poquito feo Un poquito incómodo De parte de la moto y también pues del vendedor Obviamente en este caso Acá en Colombia, el distribuidor Oficial de TBS Bueno, sin duda una de las cosas positivas Una de las cosas buenas que esta moto tiene Y creo que es lo más importante Es la potencia que nos entrega el motor Ya hemos verificado Hemos comprobado en varios versos La moto se ha destacado por su velocidad Por su torque, su potencia Entonces nos ha gustado mucho Que una moto 160 Sea incluso capaz de ganarle a una 190 Como fue en el caso de la Honda CB 190 Que esta moto pues le pudo ganar Entonces en ese lado Pues TBS hizo un motor bastante potente Con mucha velocidad final Y con un buen torque Para ciudad y para carretera De igual forma pues nos permite Que en carretera La postura y la posición de manejo Abonado y sumado A la suavidad del motor Y de la transmisión Pues eso hace que la experiencia En viajes pues sea un poquito Bastante buena Bastante positiva Ya que una moto fácilmente Que podemos demorar Dos, tres horas de viaje continuo Y vamos lo más de relajado Bueno, otra de las cosas Muy positivas que esta moto tiene También es la refrigeración El enfriamiento de la moto Y pues TBS le incluyó a esta moto La tecnología de un radiador de aceite Aunado también O sumado a un ducto de aire Que trae aquí El cual se puede apreciar Que entra el viento por este lado Y viene y finaliza Acá en el lado de la bujía Eso hace que la moto se refrigere Y se enfríe un poco más rápido Eso lo pudimos ver Ese resultado del enfriamiento Lo pudimos ver En los versus Que hemos hecho Donde la moto pues A pesar de todo lo que la forzamos Se enfría Se recalienta menos Que las otras motos Con las que la hemos probado Bueno, sin duda La otra tecnología Que TBS ha incluido a la Apache Es sin duda El Slipped Clutch Es la única moto Obviamente en el rango de precios Que incluye esta tecnología De embrague asistible Esto hace que la moto Al momento de nosotros Encluchar De meter cambios De sacar cambios Pues se sienta Como si fuera un cuchillo En una mantequilla Como si le echáramos mantequilla Para que le entrara suavecito Los cambios Así como al propietario Que le gusta que le echen mantequilla Bueno, si En realidad La moto Los cambios entran muy suaves A primera, a segunda Todo es cuestión de saber Meter los cambios Obviamente Porque si no sabemos Meter cambios Por más tecnología que tengamos Pues los cambios Van a entrar toscos Pero en realidad El Slipped Clutch Contribuye demasiado Para que la experiencia De manejo Sea muy satisfactoria Bueno, pero como todo No es color de rosa La moto también Tiene cosas incómodas Tiene cosas malas Y ahora vamos a hablar De las cosas que me han parecido Incómodas Empezando por el tablero El cual Cuando el sol Le da muy directamente Muy de frente Y se calienta mucho El tablero Empieza a salir Una mancha negra En todo el tablero En toda la pantalla Obviamente Y lo cual es Muy desastroso Muy incómodo Porque toda esa información Que vendría allí No la podemos ver Sino que el mismo tablero Por su defecto Nos impide Que la podamos ver Otra cosa Que nos parece incómoda Pero que no tiene que ver Tanto con la moto Es la tecnología Smart Connect Se debe principalmente Porque acá en Colombia Hay lugares Donde no tenemos Señal En los teléfonos Obviamente Menos vamos a tener Datos en internet Entonces cuando Queremos conectar Las motos Con el celular Para ver de pronto Un mapa O ubicarnos La moto Se nos está Desconectando Constantemente Lo cual hace Que perdamos la señal Y nos podamos Desorientar en el momento Bueno También hay que decir Que estas llantas Son muy incómodas Son de un compuesto Muy duro Lo cual hace Que demore Mucho más tiempo En calentar Y obviamente En mojados En pisos fríos O con cualquier humedad Enseguida Se siente Que se resbala Y pues Nos da miedito De ir a ver a San Pedro Lo otro Tiene que ver También con Los frenos Que No es que los frenos Sean malos Sino más bien Son las pastillas Que vienen de fábrica Son unas pastillas Muy chimbas Entonces Es mejor Cambiarle las pastillas Y ponerle Unas de mejor calidad Pues para que La experiencia En el frenado Sea mucho mejor Lo otro También Incómodo Tiene que ver Con estos cauchos De los espejos Que son Parecidos A los que traía La Pulsar 200 antes La Pulsar 160 La Pulsar 135 Y por lo general Casi todas las Motos Que vende Bayatch O en este caso Que también Acáuteco Este caucho Con la experiencia Y con el tiempo Pues va a empezar Las vibraciones Van a empezar Que el caucho Empieza a aflojar Empieza a aflojar Y va a ir perdiendo Va a ir perdiendo Presión Y con el tiempo Va a ser Muy incómodo Que esto se mantenga Aquí Por tanto Tocaría pegarlo O intentar cambiar Los espejos Por esa molestia De que los cauchos Se van a empezar A despegar Bueno Y la otra cosa Que también Nos parece incómoda Pues es que Esta moto Al tener una tecnología O una certificación Euro 3 Pues con tanta tecnología Que le incluyó Apache TBS A esta Apache Pues uno se pensaría ¿Por qué no le incluye También un sensor a la pata? Si ya con esa certificación Euro 3 O Euro 4 Pues esta no es Euro 4 Pero la que es FI Si es Euro 4 Uno se pregunta ¿Por qué no le pone Un sensor a la pata? El cual impida Que la moto no encienda Cuando la pata esté abajo Porque eso puede ocasionar Que también Posibles caídas Posibles descuidos Entonces hace que pueda haber Un accidente Por esa misma cuestión Aunque eso también va En la adaptabilidad Que uno vaya teniendo Con la moto Y pues en cómo Uno la va conociendo Y todo lo demás Pero no estaría además Un sensor a la pata Bueno listo Ahora si continuamos Entonces con los aspectos malos Los aspectos negativos Lo que nos ha parecido Muy muy feo de la moto Así que ya se los voy a contar A continuación Bueno lo primordial Y más importante Es que la moto Cuando viene de fábrica Viene mal ensamblada Eso es lo más malo Que trae esta moto ¿Por qué? Porque ese mal ensamblaje Trae muchas consecuencias Por ejemplo Se descalibran las válvulas Empieza un golpe Allá en el plato de bobinas Vienen tornillos sueltos Entonces eso hace Que la moto Se venga desajustada Y eso implica Que empiezan a dañarse Otros componentes Eso para mí En mi concepto Es lo más malo Que trae esta moto Acá en Colombia Porque no solamente La Apache Son todas las motos Que distribuye Auteco Acá en Colombia Que vienen con ese mismo problema Las KTM Cuando distribuían Vaya Venían con mal ensamblaje Las Apache Las TBS Todas las motos Vienen mal ensambladas Por parte de la ensambladora Hay algo que también Yo no sé Y es que esta marca Antes la distribuía Acá en Colombia La AKT Entonces hubo un cambio allí De que cambiaron De distribuidores Y ahora los distribuía Auteco Entonces yo no sé Si ese personal De Auteco Fue capacitado Para estas motos Lo cual hace Que el servicio Por venta Y muchas veces Que los técnicos No saben como Tratar a estas motos Con estas tecnologías Me pongo en tela De juicio Que hayan sido capacitados Por lo mismo Porque a veces Le lleva uno la moto A los técnicos Y no saben Como puedan Trabajarle A las problemáticas Que la misma moto lleva Bueno Hay algo también Que es bonito Y feo a la vez Con este exhausto Y lo bonito Es el sonido El sonido de la moto Es muy bacano Es muy agradable Para los que les guste El sonido Un poco ruidoso Pero lo malo Tiene que ver Con que esta moto Después de ciertos kilómetrajes Ya hay muchas experiencias Que lo han dicho Es que esta moto Después de aproximadamente 10.000 kilómetros El exhausto Empieza a sonar Como si fuera Una lata vieja Como si fuera Un problema O un desajuste Que tiene Acá adentro No te ha pasado ¿Cuántos kilómetros Tien? 7.000 Bueno Te faltan 3.000 Entonces Algo bastante maluco Bastante feo Porque la moto Después de 10.000 kilómetros Obviamente 10.000 kilómetros La moto aún sigue nueva O sea Vaya a presentar Ese tipo de Problemas Con el exhausto Con el sonido Y hay un último aspecto Que ha sido muy feo Que ha sido muy Muy maluco Por parte de esta moto Es que al momento De nosotros Meter la primera marcha Meter el primer cambio Muchas veces El tablero No lo reporta Si El sensor Que indica Las marchas A veces Se queda En neutro Y no Y no Nos muestra La primera Algo que parece Que nos parece Bastante feo Pues porque A veces Se confunde uno Y puede llegar A tener Confusiones En ese sentido Bueno muchachos Este ha sido El video De la Apache 160 4 válvulas Lo bueno Lo incómodo Y lo feo Lo que para nuestro concepto Lo consideramos así Cabe resaltar Que esta es la Versión carburada Porque la FI Aún no la hemos tenido Acá en Colombia La FI llegó Pero fue para la 200 Para la 160 Todavía no ha llegado A Colombia Se dice Y se espera Que para el próximo año Entonces Nada Déjanos ahí En los comentarios Tus experiencias Que no te ha gustado Y que si te ha gustado De esta moto Si la tienes Y si te gustaría Comprarla Pues también Déjanos ahí En los comentarios Y déjanoslo saber Espero que el video Les haya gustado Si fue así Realmente un buen like Suscríbete ahí Al canal Activa la campana Para que no te pierdas Nuestros videos Y te voy a dejar También la lista De reproducción De los versos Que hemos hecho Con esta moto Para que los puedas ver Y puedas ver Como se ha destacado también Así que nos vemos Hasta la próxima Chau chau